Soy José Victoriano Huerta Márquez, el usurpador Nací en Colotlán, Jalisco en 1845 Y fui hijo de Jesús Huerta Y fui mestizo con etnia huichol ¿Sabías qué? También desde morrillo empecé a consumir alcohol Me hice alcohólico Cuando tenía 15 años El general Donato Guerra estaba buscando un ayudante Y yo era el candidato perfecto Porque yo ya sabía leer y escribir Y poco después, ya que le brindé mi apoyo Me recompensó con una beca para estudiar en el colegio militar En el colegio fui la verdolaga en matemáticas y astronomía Dato curioso Corre el rumor, no se sabe si fue cierto o no Que Benito Juárez me visitó en el colegio Y me dijo sabias palabras De los indios que se educan como usted, la patria espera mucho Para ese entonces yo ya conocía a Bernardo Reyes Con él me llevaba muy 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 bien Entonces me solicitó mi ayuda para hacer un organigrama del ejército para Porfirio Díaz Lo hice tan chido que Porfirio Díaz me felicitó y me dio un ascenso militar Y un año después una mujer me frenzonea Y para estar cerca de ella me caso con su hermana Mira ese potencial Emilia Águila con la que tuve 11 hijos Yo ya tenía 49 años y ya era coronel Participé en el destierro de los yaquis y los mayas Los yaquis eran de Sonora y los mandamos a Yucatán Y los mayas eran de Yucatán y los mandamos a Sonora Y todo aquel que se resistiera se ganaba un pase gratis para conocer a Diosito Un plomazo Ya que terminó esa misión me ascendieron a General de Brigada O General Bregadier Mientras hacíamos el destierro de los mayas y todo eso Me enfermé de los ojos y me dieron cataratas Por eso los lentes negros En ese año viví en Monterrey Afortunadamente no me besé con mi familia Pero ahí trabajé como jefe de obras públicas con mi compa Bernardo Reyes Pero como el güey quería ser presidente Porfirio Díaz lo desterró a Europa Y yo en 1909 me regresé a la Ciudad de México a enseñar matemáticas Cuando empezó la revolución ahí ya empezaban los madrasos de verdad Entonces pedí mi reincorporación al ejército porfirista para estar en los madrasos Pero perdimos Entonces Porfirio Díaz renuncia a la presidencia Y yo fui su escolta desde Ciudad Juárez Hasta Veracruz Y de Veracruz se fuera a Francia Entonces Francisco León de la Barra estuvo gobernando por un tiempo Y yo estuve participando en las luchas contra los zapatistas O sea los seguidores de Emiliano Zapata Y en noviembre de 1911 Francisco I. Madero es presidente Pascual Orozco se revela contra Madero Entonces me mandan a combatirlo ¿Y qué creen? Le gané Y casi me fusilo a Pancho Villa Porque andaba de pinche rebelde el güey Ya me había calmado la paciencia Y pues no lo maté Inició la escena trágica Manuel Mondragón se revela contra Madero Y libera a unos compas míos Félix Díaz y Bernardo Reyes Durante una batalla El comandante del ejército de Madero Se lesiona Entonces Madero me deja a cargo el ejército Para yo liderarlo Mientras él se fue a Cuernavaca A traer la división de Felipe Ángeles Mis compas eran los malos Entonces ellos me convencen Y pum Ahora yo también me quiero rebelar contra Madero Aquí entra un gringo Henry Lane Wilson Ese güey me convenció todavía más De traicionar a Madero Y todavía me ayudó Poco después Firmé el pacto de la embajada O pacto de la ciudadela Junto con Félix Díaz Para que no me descubrieran Mandaba a los militares A su muerte Porque yo también mandaba a los otros Al mismo lugar Solo que ellos ya sabían Y los iban a emboscar También disparaba al güey Disparaba cañonazos a edificios Y a muchas otras casas Donde no había nadie Pero su hermano Que es más inteligente que él Sí sospechó de mí Entonces me arrestó Y me llevó con su hermano No, ya vale Pero Francisco Madero Siempre fue incrédulo Entonces me dio un día Para demostrarle mi lealtad Un día Para poder planear bien Mi traición Y traicionarlo Entonces me liberaron Y ahora sí Va la mía Yo mandé a arrestar A Francisco I. Madero Junto con José María Pino Suárez Y un día después Nos obligamos a renunciar Como Francisco I. Madero renunció El secretario de Relaciones Exteriores Pedro Lascurain Se convirtió en presidente Y gobernó Por 45 minutos Pero fue el tiempo suficiente Para que él me nombrara Secretario de Relaciones Exteriores Después renuncia Y yo Obviamente Me convierto en presidente Después Ahora sí El 22 de febrero Mandé a asesinar A Francisco I. Madero Y Pino Suárez En la parte trasera De la penitenciaría De Lecunberry En ese año Pero el 4 de mayo En Estados Unidos Llegó a la presidencia Goodru Wilson Y ese güey bien ch**o Me desconoció como presidente Ese día algo cambió Dentro del otro Algo sé que no Y tampoco aceptó Los actos de Henry Lane Wilson Y le quitó el cargo Entonces yo hice todo lo posible Para que mi presidencia Durara El mayor tiempo posible Pon atención Estando en la presidencia Mandé a ch**o A su madre A varios 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 Hombres Por ser precavido Y así evitar Que se me rebelaran A todos los partidos políticos Los controlé Y me deshice De uno que otro Con campañas militares Disolví la Cámara de Diputados Y los arresté Para solamente yo Y solo yo Tomar las decisiones Del país Y así mi gobierno Fue uno de los mejores De México Pero lamentablemente No todo estaba resuelto Mi gobierno duró Un año y cachito Desde febrero de 1913 A julio de 1914 Porque hasta julio Por los hijos de p***a De Veneustiano Carranza Pancho Villa Y Emiliano Zapata Estuve peleando Muy fuerte con ellos Y lo peor Es que me estaban ganando Una batalla Bien chida Fue la batalla De Zacatecas Contra Pancho Villa Entonces en julio Yo ya no podía más Estaba cansado Así que mandé A la burger todo Renuncié Y le pasé el mando A Francisco Sebastián Carvajal Y en agosto Firme los tratados De Teoloyucan Entonces me exiliaron A Londres Y después Me mandaron A Barcelona Conocí a algunos Amigos alemanes Que me ayudarían A regresar A Estados Unidos Para planear Un golpe de estado Contra México Y volver a ser presidente Estaba juntando Unos cuantos hombres Para que me ayudaran A mi golpe Uno de ellos Fue Pascual Orozco Y entraría a México Pero los estadounidenses Nos cacharon Y nos encarcelaron En Fort Bliss Una instalación militar Pero me liberaron Por estar enfermo De cirrosis hepática Y morí El 3 de enero De 1916 Con casi 71 años Si van a tomar Que sea agua Chao Si van a tomar En Fort Bliss Unos cuantos Os cuantos Pero me Gracias.